Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que significa un deterioro celular. Efectivamente, lo vamos desgastando, lo vamos acabando, lo vamos envejeciendo. Y bueno, hay que ver que lo que está involucrado en este proceso, que definitivamente con un tratamiento adecuado podemos irlo retrasando. Sí, un deterioro celular puede definirse como la acumulación de todos los cambios involutivos e irreversibles que se producen en un organismo con el paso del tiempo. Pues lleva a fallos que llamamos homeostáticos. Esos fallos son incompatibles con la supervivencia. Un problema relacionado con la definición de deterioro es la determinación del momento en que ésta se inicia. Sí, exactamente cuando se está desarrollando. No obstante, el comienzo del deterioro celular puede considerarse como un parámetro de valor relativo. No obstante, puede buscarse desde luego la manera de ir buscando frenarlo, evitando que vaya tan rápido. Podemos buscar que vaya más lento. Es importante entonces determinar que el estudio del deterioro se complica, pues no todos los sujetos, todas las personas, sufren el mismo deterioro al mismo tiempo, al mismo ritmo. Tampoco todos los órganos y sistemas de la misma persona se van a deteriorar simultáneamente. Sí, que quede claro, ¿no? Bien, escuchemos a Jazmín Rodríguez, tiene los comentarios. De adelante te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. De acuerdo a la genética, pues tienen un deterioro igual al de las demás. Es decir, puede tener el envejecimiento prematuro de los órganos, pero donde lo vamos a ver más afectado siempre va a ser en la piel. Y lo notamos más porque de repente, pues, tenemos ese compañero o ese amigo que nos dice, ay, pues, diste el viejazo, ¿no? Te ves un poco más grande, te ves más grande. Bueno, pues esto se debe a que nuestra piel va perdiendo antioxidantes, va aumentando los radicades libres y eso, pues, hace que nuestra piel se vaya deteriorando, que se vean con más arrugas, con manchas, que exista flacidez. Entonces, siempre tenemos que buscar plantas que nos regresen, que nos regresen la vitalidad de la piel y a los órganos, Rodrigo. Claro que sí, porque es una, es un signo, es una situación, pues, fácil de detectar, ¿no? Vemos que la persona, pues, en su piel, en su cabello, ya encaneció, la piel se arruga, las uñas, pues, se deforman o dejan de crecer adecuadamente. Se nota, pero es lo que tenemos nosotros que evitar, que ese deterioro, pues, vaya tan rápido, ¿no? En algunas personas va muy acelerado. Bueno, entonces tenemos que comprenderte a sí mismo, ¿no? Que los órganos y los sistemas en la misma persona, pues, no se van a deteriorar simultáneamente, sino va a empezar algún sistema u órgano primero que otros. En ese momento es cuando tenemos nosotros que establecer una manera adecuada de frenar en ese momento utilizando diferentes recursos para que la persona sea más longeva, sea viva más tiempo, su estilo de vida, pues, no se deteriora al mismo tiempo que su salud, que su sistema u órgano implicado. Entonces, es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de alteraciones en morfológica le llaman? En la forma, en la bioquímica, o las funcionales, pues, son las que se están afectando, que se están, pues, degenerando en la palabra. Aquí tenemos nosotros en el volaria una acción terapéutica que así es, regenerador celular, o sea, provoca que las células puedan continuar replicándose, que puedan producirse y que, desde luego, no se estén envejeciendo, porque, pues, si una célula se envejece, pues, definitivamente nos va a afectar en nuestra apariencia y en nuestra funcionalidad. También vamos a estar, pues, envejeciendo pronto, sencillamente, ¿no? Entonces, el deterioro celular, que es lo que estamos platicando, consiste en la pérdida gradual de la potencialidad de nuestras células y, por ende, de nuestro organismo. También se va a ver afectado. O sea, que los conceptos de longevidad y deterioro, pues, están íntimamente ligados, ya que la mayor o menor rapidez del transcurso del deterioro va a determinar la duración de la vida, cuánto vamos a vivir. Escuchemos a Jazmín Rodríguez, tiene los comentarios. De adelante, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, porque en los alimentos nosotros sabemos que si tenemos una alimentación balanceada, que si comemos frutas, que si comemos proteínas, pues, evidentemente, le estamos dando a nuestro cuerpo todas las herramientas que son necesarias para que se conserve la vitalidad de cada uno de los órganos, nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas, todas las vitaminas que necesitamos las ingerimos por medio de los alimentos. Entonces, ahí le estamos dando las herramientas. Sin embargo, si nosotros tenemos una alimentación a base de grasas saturadas, de mucha azúcar, de muchos alimentos que son procesados, pues, evidentemente, de esa manera no vamos a tener los ingredientes que necesita nuestro cuerpo para llegar a la longevidad, para llegar a tener una vida plena que cuando seamos mayores, pues, nuestros huesos no se desgasten porque durante el tiempo en el que nosotros fuimos creciendo, fuimos madurando, pues, fuimos obteniendo todos los nutrientes para que nuestro cuerpo no se desgaste. Sin embargo, ya que pasan los años y nosotros no ingerimos ese tipo de alimentos, pues, no hay manera de que recuperemos la absorción necesaria para que adquieramos esos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? pues, gente mayor que ya tiene diabetes, que sufre de hipertensión, que sufre de obesidad y todo esto es derivado, evidentemente, pues, de los malos hábitos que se tuvieron, de los malos hábitos que, de los que nunca pusimos atención. ¿Por qué? Porque, pues, estuvimos más preocupados en otras cosas, ¿no? Tal vez en el trabajo, tal vez estuvimos muy estresados en nuestra casa, en nuestro hogar, que también es importante. Sin embargo, si nosotros no estamos bien, pues, nada de lo que nos rodea va a estar bien. Por eso, pues, siempre es importante que usted se cuide. Siempre es buen momento para comenzar a comer bien, hacer ejercicio de vez en cuando o incluso si usted no tiene tiempo, pues, tres veces a la semana que se ejercite. Siempre es importante, Rodrigo. Claro que sí, pues, el ejercicio es fundamental, ¿no?, para mantener, pues, esa agilidad que se necesita, digamos, ese estilo de cuidar nuestro organismo, pero, pues, moviéndonos, ¿verdad?, para que tendones, músculos y ligamentos estén trabajando constantemente, porque si no, como decimos coloquialmente, se encasquillan, ¿no?, se ponen tiesos, duros, y eso, pues, ya es una dificultad, ¿no?, de por sí, cuando estamos con deterioro celular, pues, vamos perdiendo fuerza muscular, entonces, ¿cómo recuperar esa fuerza muscular? Exactamente, ejercitándonos, caminando, ¿verdad?, haciendo gimnasia, buscar alguna tarea productiva que nos haga movernos. Algunos quiezeres domésticos está bien, bien encaminados, porque, pues, si nos movemos y hacemos lo necesario para que no estemos entiezándonos, ¿no?, engarrotándonos, como coloquialmente se dice, y estamos buscando que no perdamos la fuerza muscular. También tenemos que ver que nuestro corazón, pues, esté a tono, o sea, que esté vigorizado, y el ejercicio hace muy bien esa función. También, pues, los nervios, para que nos obedezca bien el organismo, ¿verdad?, cuando queremos hacer algunos movimientos, pues, necesitamos que estén despiertos los nervios, ¿no?, para que lleguen bien las órdenes que estamos dictando a nuestro organismo, para que, pues, no empecemos con torpezas, ¿no? también la capacidad vital pulmonar, que también, cuando hay degeneración celular, pues, no está a plenitud, quiere decir que no estamos oxigenando bien el cuerpo, necesitamos forzar un poco la función pulmonar con el ejercicio, por supuesto, sin duda. También, incluso, los riñones, ¿no?, porque cuando tenemos degeneración celular o deterioro celular, que es lo mismo, la filtración glomerular, pues, no está siendo eficiente, necesitamos, como quien dice, poner a trabajar la función renal con los ejercicios, no sé, de cintura, ¿no?, abdomen, de esta manera, pues, siempre se mantengan vigorizados los riñones, ¿no?, los glomerulos pueden hacer bien su función, incluso, la elasticidad vascular que se va perdiendo, sabemos que la elasticidad, pues, las arterias son las que se encargan de, de llevar, de conducir la sangre, ¿verdad?, por todo el organismo, hasta las células, pero de pronto, pues, si nos mantenemos sin movimiento, esa elasticidad, o sea, ese tipo de recepción con amortiguamiento, tiene que ver con elasticidad, ¿no?, la fuerza del corazón está bombeando, y por lo que hacen las arterias, es, exactamente, tener un movimiento de adaptación, de ese movimiento, absorberlo, para que la conducción sanguínea sea muy eficiente, entonces, se van, como quien dice, entiezando, las arterias, se van poniendo rígidas, y esto, desde luego, tiene que ver con una circulación, ya, que empieza a presentar deficiencias, entonces, también hay que considerar que más está pasando que la masa magra del cuerpo, o sea, la musculatura va a disminuir, tiene que ver, desde luego, con vida sedentaria, alimentación incorrecta, ¿no?, o, realmente no se está comiendo de manera apropiada, o sea, me refiero a los horarios, las cantidades, la persona, entonces, va perdiendo masa muscular, sin embargo, cuando esto surge, de que, está la persona perdiendo masa muscular, aumenta su grasa, sí, claro, no está haciendo ejercicio, no se está moviendo, no está utilizando suplementos, es muy importante suplementarse, porque de esta manera podemos buscar que estos deterioros que se están generando, pues, se, se vayan, ¿verdad?, atendiendo, para que no haya complicaciones, entonces, pues, la función cerebral también es importante agilizarla, ¿no?, decimos, tenemos que hacer algunas lagartijas mentales, continuar aprendiendo, ¿verdad?, hay mucho que aprender, desde luego, cosas que, a lo mejor, no hemos tenido tiempo, y ahora, pues, se presenta la oportunidad que tenemos tiempo disponible, de lo que antes nos quejábamos, que no había, ahora sí disponemos de ello, hay que utilizarlo para lo que pensamos en aquel tiempo, que podíamos nosotros utilizar este excedente de tiempo que hoy podemos, sin necesidad de monetizarlo, ¿verdad?, aprender lectura, poesía, filosofía, bueno, tantas cosas que eso nos va a permitir que tengamos esa agilidad mental siempre fresca, ¿no?, siempre activa, porque, pues, no tan bien, vamos deteriorándonos, pues, de nuestro pensamiento, nos viene pronto la senectud, ¿verdad?, hemos hablado de que, pues, hay gente senecta, y asociamos inmediatamente como, como cierta torpeza mental, ¿no?, pues, realmente, es falta del empleo de nuestras funciones cognitivas, de nuestro cerebro, no propiamente un deterioro en sí, sino una falta de aprovechamiento en la cual nosotros no podemos incurrir, tenemos que aprovechar en todo momento esa maravilla, ¿verdad?, de computadora biológica que es nuestro cerebro para seguirle sacando provecho, por supuesto, ¿no?, bien, entonces, pues, la actividad física es bastante recomendable, claro, también hay un cambio en el ritmo de secreciones endocrinas, quiere decir que las hormonas, pues, están fluyendo menos, entonces, aquí es donde entran las acciones terapéuticas apropiadas, ¿no?, tenemos que buscar un estimulante glandular, las plantas tienen esas propiedades, ¿no?, para elaborar una fórmula muy completa, muy apropiada para esta etapa, aunque les diré, una vez que termina el desarrollo, ¿verdad?, digamos 30 años en algunas personas, según la cultura, según la etnia, pero vamos a ponerlo así, que a los 30 años ya terminamos de desarrollarnos plenamente, ¿verdad?, pudiera ser antes, pero bueno, vamos a marcar esta etapa, pues, a partir de ahí empieza la degeneración, entonces, a partir de lo que llamamos media vida, es cuando tenemos ya que ir suplementando, ir cuidando la salud, porque pues ahora hay más desventaja, ¿no?, hay un deterioro por algunos descuidos que vamos nosotros ocasionando, permitiendo, que ahora pues, ya con nuestra formulación que vamos a elaborar, vamos a agregar antioxidantes, ¿no?, muy importante, ¿no?, sabemos que los antioxidantes son importantes para que no haya un deterioro, para que no haya un envejecimiento prematuro, para que no haya un daño celular, que utilizamos también plantas y polipemiantes, porque ya, al conocer del tema, sabemos que las grasas ahora se van a presentar, pues, en algunas partes de nuestro organismo, como por ejemplo, el hígado, los intestinos, la sangre, bueno, por doquier, la grasa que no se convierte en energía, la grasa que permitimos que se acumule, pues es lo que va a ser, ¿no?, la tendencia y por lo tanto, si hay permicidad, pues ahí estará, lo mejor es que utilicemos plantas apropiadas para que no se acumule la grasa, bueno, seguimos platicando, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, pues, del deterioro, ¿no?, muy importante, entonces, saber qué es lo que está pasando en nuestro organismo, cómo vamos a detectar cuando ya empezó el deterioro, bueno, pues sabemos que empieza a etapas, pues, no consideradas como de envejecimiento, ¿no?, quizás alrededor de los 30 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestra piel? Vamos a determinar cuáles son los cambios que va experimentando a medida que hay más deterioro, pues características fundamentales son que va perdiendo elasticidad, su aspecto es deshidratado, ¿no?, las células epidérmicas se van adelgazando, bueno, estas modificaciones en los haces de colágeno junto con la falta de hidratación provocan que haya arrugas y la piel da la sensación de colgar sobre los huesos, bueno, escuché exagerado, ¿no?, la repetición de un mismo gesto facial quizás a lo largo de la vida o el clima, la exposición al sol prolongada, pues son algunos de los elementos que influyen también en el deterioro celular, por lo tanto, pues habrá que buscar, ¿verdad?, como no exponemos tanto a la interperie, habrá que ya llevar algunos cuidados, claro, aquí la fórmula es muy importante porque está atendiendo, ¿verdad?, internamente que el aspecto pues no se vea así, pues con falta de estética, vamos a decirlo de esa manera, son habituales entonces la aparición de un doblemento, la caída de los párpados, es por lo mismo, ¿no?, por la flacidez de la piel, hay una atrofia de las glándulas sudoríparas y sebáceas y eso es lo que proporciona un aspecto seco a la piel y obstaculiza el proceso normal del sudor, disminuyendo el dolor corporal, si la piel de la persona de edad está menos vascularizada, entonces la cicatrización también es más lenta, la coloración de la piel es más pálida, ¿no?, aunque aparecen unas manchas más oscuras que reciben el nombre del lentigo, estas manchas aparecen oscuras especialmente en las manos y en la cara, otra característica la constituye la proliferación de verrugas seniles, especialmente, claro, las mujeres, también el cabello se ve afectado, con respecto al cabello hay una disminución en la velocidad de crecimiento, la ausencia de melanina en el folículo piloso es la causa de la falta de coloración, entonces viene la aparición de las canas, así mismo, pues, el propio debilitamiento del cabello, la caída del cabello son signos muy ligados, también afectores genéticos, pero también a cambios hormonales, ahora los hombres se pueden ver más afectados por la pérdida de cabello que las mujeres, en los hombres es más la pérdida del cabello, claro, en contrapartida hay un aumento de vello facial más destacado frecuentemente en la mujer, mientras que en el hombre se hace más aparente a nivel del pabellón de la oreja, orificios nasales, en las cejas, bueno, pues vamos a utilizar principalmente plantas que se destaquen por ser antioxidantes poderosos, ¿no? con una gran actividad, con una gran potencia en lo que se refiere a eliminar, desactivar lo que llamamos radicales libres que son los causantes, generalmente se asocia al deterioro celular a los radicales libres que no son desactivados que lo que hacemos es utilizar antioxidantes, ¿no? lo que va a combatir la oxidación, entiéndase como oxidación el avejentamiento pues del organismo, entonces el contra del envejecimiento pues exactamente los antioxidantes los que dan la solución, escuchemos nuevamente a Jazmín Rodríguez tienen comentarios acerca de este suplemento tan importante, adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias Rodrigo, y bueno, este suplemento es una valla que se llama Acaí, o también aquí están, bueno, aquí estamos acostumbrados a también nombrarla como Acaí, pero su nombre correcto pues se pronuncia Acaí, y crece en el Amazonas en una palmera en unos racimos muy grandes llamados cachos que imagínese llegan a producir de 500 a 900 frutos dos veces al año, entonces la recolección pues la hace la gente del Amazonas y tiene que llevarse y producirse en un cuidado muy especial porque pues es una valla que no podemos tomar y consumir como si fuera un arándano o una uva, sino que el proceso por el que se debe de llevar pues es muy estricto y de ahí depende la calidad del fruto, este fruto se consume a diario por las personas por los indios del Amazonas y sobre todo ellos se distinguen por la longevidad que tienen ellos creen que todos los antioxidantes nos dan fuerza en cuanto a que no tengamos un envejecimiento prematuro tanto en la piel como en los órganos y sobre todo en el cerebro y después de todos los estudios que se le han realizado a este fruto del acaí pues se ha considerado un superalimento ¿qué es un superalimento? pues así se le denomina justamente a aquellos alimentos que tienen un mayor aporte de propiedades naturales con respecto a otros por ejemplo este fruto del acaí es muy rico en antocianinas que son unos antioxidantes que son precisamente los que les dan el pigmento color rojo o azul a muchos frutos o vegetales y es un compuesto natural que cuando lo ingerimos reduce los niveles de colesterol en nuestro cuerpo de colesterol malo también actúa como un vasodilatador que contribuye a que se relajen nuestras venas y bajen la presión arterial es decir que mejore la circulación hacen que no esté inflamado que los vasos por donde pasa la sangre se dilaten y esto haga que se mejore nuestra circulación y también la oxigenación de la sangre entonces vamos a lograr que no se dé una acumulación de grasas en las arterias y que las personas que tienen arteriosclerosis pues tengan un gran beneficio al consumir este fruto mejora la circulación sanguínea y además para las personas o para los hombres que tienen problemas de impotencia sexual pues es un gran beneficio porque es una fruta que se considera afrodisiaca en el amazonas en brasil se le considera como un viagra totalmente natural todas las tribus lo toman y se utiliza para aumentar el impulso sexual y además tiene un alto valor energético por lo que a lo menos de aumentar la líbido les da muchísima energía y estos mismos justamente estos mismos antioxidantes que son las antocianinas que contiene el fruto del azahí protegen los capilares de la retina entonces para las personas que no tienen buena visión pues les va a ayudar a mejorar la visión de hecho se realizaron estudios y por ejemplo durante la segunda guerra mundial se les daba este fruto de azahí a los pilotos para que puedan mejorar su visión nocturna de forma rápida y eficaz entonces todas las personas que tienen deterioro de la visión que sufren incluso por ejemplo glaucoma como ya lo mencionamos también es un vasodilatador entonces todas las personas que se estén viendo afectadas de pérdida de visión por alguna enfermedad o simplemente por el deterioro por el envejecimiento pues con este fruto vamos a lograr recuperar la visión también es un fruto que tiene muchísima fibra tiene fibra en muy grandes cantidades entonces esto lo vamos a ver en un mejoramiento del sistema digestivo las personas por ejemplo que estén buscando adelgazar pues el fruto del azahí tiene un 40% de fibra entonces vamos a ayudar a que nuestro cuerpo de nuestro sistema digestivo se regularice que podamos desechar todo lo que nuestro cuerpo no está ocupando y además va a favorecer la reducción de grasa corporal incluso las personas que sufren de diabetes el fruto del azahí va a ayudar a estabilizar la sangre ya que pues ustedes mantengan un nivel de energía estable porque pues sabemos que la gente que tiene diabetes pues muchas veces anda de caída se siente cansada se siente fatigada entonces con el fruto del azahí vamos a mantener el nivel de azúcar correcto vamos a tener demasiada energía para poder realizar nuestras actividades y además pues como lo mencioné por toda esa fibra vamos a acelerar el proceso de digestión y vamos a aprovechar mejor los nutrientes que estemos consumiendo también vamos a notar que con el fruto del azahí vamos a tener grandes beneficios en el sistema nervioso tiene un alto contenido de grasos omega 3 omega 6 y omega 9 pero de forma completamente natural entonces estos componentes omega sabemos que siempre nos van a ayudar porque son claves para el desarrollo de funciones cerebrales entonces el consumo es súper recomendado para las personas que tienen las personas mayores sobre todo que tienen falta de concentración pérdida de memoria o incluso los estudiantes que estén en periodo de exámenes o a los trabajadores que necesiten procesar un alto contenido de información bueno estos omega 3 6 y 9 van a ayudar a activar sus funciones cerebrales incluso vamos a aumentar a reducir perdón los niveles de cortisol el cortisol es la hormona del estrés entonces el consumo de azahí reduce la hormona de cortisol y pues esto va a notarse en una reducción de ansiedad una reducción de estrés nos vamos a sentir más relajados y sobre todo las personas que les cuesta mucho trabajo dormir pues bueno con este fruto azahí vamos a mejorar la calidad del sueño ¿por qué? porque regula también la liberación de dopamina y serotonina que son unas hormonas que intervienen en los procesos de regulación del sueño así mismo también contiene aminoácidos que estos nos ayudan a relajar los músculos que están cansados y también vamos a facilitar un sueño pues reparador sin duda Rodrigo este fruto pues nos va a ayudar a retrasar el envejecimiento tanto del cerebro como del cuerpo y sobre todo va a darle a nuestra piel un aspecto más joven y más radiante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien si usted requiere alguna fórmula y nos la solicita le agradeceremos bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que lo hagamos inmediato claro ese correo electrónico que usted nos indique de esta manera inicia un tratamiento más pronto cuando tenga la fórmula ya lo puede iniciar entonces le encargamos eso nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página fórmula que elaboramos en el transcurso del programa pues la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviar a un conocido a un amigo a un cercano la fórmula para que ya tenga una si es que carece de alguna o también puede adquirir su fórmula directamente la tiene en línea y pedir que se la manden directamente hasta las puertas de su hogar el flete no cuesta el envío es gratuito entonces conviene recibir una fórmula esto es en cualquier parte de la república pueden recibir su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo muy breve bien también pueden comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook pueden comunicarse también en esta plataforma en facebook con el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ixtapalapa tienda autorizada en ixtapalapa en la calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de acceso y hervulario en xochimilco ciudad de méxico xochimilco en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren georestación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de méxico también en el centro de asesoría hervularia en circunvalación 1016 esto es en la merced le doy la dirección bien avenida anillo de circunvalación número 1016 en el interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media número telefónico para informes anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 esto es en la merced en circunvalación también tienda autorizada en zumpango zumpango estado de méxico plaza juana número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la ciudad de méxico en el centro cultural telmex avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja frente al área de alimentos en la delegación cuauhtémoc a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc teléfono vamos anotándolo 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural térmico no se le olvide tienda en el centro tienda en el paradero del metro zapata este es otro lugar paradero del metro zapata ubicado en avenida universidad número 790 sotano 1 local 13 avenida universidad número 790 sotano 1 local 13 paradero del metro zapata con una santa cruz atoyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 paradero del metro zapata ciudad de méxico no se le olvide bien podemos elaborar ya nuestra fórmula si es para ir frenando el deterioro celular se reconoce porque hay atrofia de la piel llega a aparecer osteoporosis aterosclerosis hay deterioro cognitivo verdad la forma de pensar razonar el buen juicio pues se ve afectado las fibras del músculo esquelético disminuyen de tamaño esto significa que perdemos carne en la glándula paratiroides si exactamente en la glándula paratiroides de la persona de edad disminuye el número de células secretoras de hormonas que van a ser sustituidas entonces por adipocitos o sea por grasa los ciclos se atrofian hay una disminución si se aleja la líbido las arrugas y las canas se hacen presentes son dos signos externos que expresan el deterioro de forma aparente bueno pues vamos a buscar nuestra formulación que lleva regenerado celular antioxidante polipemiente enteatrofia muscular estimulante glandular y inmunoestimulante son las funciones de nuestra formulación bueno anotamos chaga castaña china licoris espirulina tormentilla alpiste canadiense nuevamente chaga castaña china licoris espirulina tormentilla alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento bien no se lo olvide después de cada alimento cápsulas jalea real con vitamina B1 maitake acaí o acaí como dice yasmín se dice en portugués acaí aquí vamos a decir acaí verdad para más simple y luego linaza con bacalao y omega 3 o sea es un aceite que viene en una cápsula son aceites aceites de linaza bacalao y omega 3 bueno voy a mencionar otra vez jalea real con vitamina B1 maitake acaí aceites de linaza con bacalao y omega 3 bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien el suplemento del día suplemento coadyuvante de la fórmula o bien un suplemento para fortalecer nuestro sistema inmune y en este caso también aparte del sistema inmune pues es antioxidante es el elixir que contiene AMLA elixir con AMLA la clave 1801 clave 1801 elixir AMLA bueno de este elixir un vasito dosificador tomado en la mañana a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día dos vasitos dosificadores en la mañana y antes de acostarse diariamente entonces ya está la fórmula completa vamos a cortar regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo si buenos días nuestro doctor con la señora del Juan Contrero bien adelante te escucho en que te ayudo a este Adelfa Contreras Martínez si claro te escucho bien Adelfa Contreras Martínez si muchas gracias doctor por atender con gusto dime adelante te escucho creo que tengo sinusitis crónica porque me duele mucho la frente la nariz entre los ojos si y este me no puedo dormir por todo este dolor que tengo en la cabeza si siento que me pesa mucho me pesa mucho la cabeza y este y no bebo bien no duermo bien y tengo este varices tengo vejiga caída tengo este dolor de cintura dolor de cosis de cosis y si y este tengo grillos en los oídos no sé si por la sinusitis ya se me pasó el oído podría ser que haya infección si porque que más después de comer como que saco flemas si ajá y este que más que ya se me olvidó además pero me siento bien ¿qué edad tienes? ¿vale? ¿qué edad tienes? tengo cincuenta y nueve años cincuenta y nueve años ¿cuánto pesas? pesas 58 kilos 58 ¿tu estatura? 1 a 52 1 a 52 sí bueno ¿alguna otra cosa? este si es la que más me molesta con el del oído porque no oigo bien ni de la dolor de la mente de la frente que no duermo bien y mareada porque me paro y me mareo me me camina y me mareo no sé qué mejor bueno vamos al tratamiento entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos tepame clavellina amarilla también mirra gomosa ocotzote carilla amarilla tomillo común bueno mencionamos entonces tepame clavellina amarilla mirra gomosa ocotzote jarilla amarilla tomillo común mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos cápsulas de aceite de linaza omega 3 y vitamina C utilizamos guayacol y eucaliptol también lo agregamos arforfón con vitaminas y minerales sábila y olivo entonces menciono de nuevo aceites de linaza omega 3 y vitamina C luego guayacol y eucaliptol luego alforfón y vitaminas y minerales luego sábila y olivo bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo si Manuel Olivares doctor Manuel Olivares bien a tus órdenes en que te ayudo dime mire doctor estoy sufriendo de alergias si los estudios aparecen que son como 50 alergias a los que padeco pues si comprendo que mas miren este me tengo dificultad para respirar que mas me duele la garganta pecho y mucha flema que mas pues tengo 65 años cuanto pesas 65 kilos si tu estatura 165 que mas tienes 65 si escuché voy a hacer la fórmula entonces para que ya tengas una fórmula adecuada y correcta bueno empezamos con lo siguiente empezamos con gordolobo copal blanco zempasuchi en flor trebol rojo también palo taray hojas de zarzamora fue lo siguiente entonces gordolobo copal blanco zempasuchi en flor trebol rojo palo taray zarzamora hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma después de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos bolinda rollo arándano rojo chicalote encina de mar con metionina voy a mencionar de nuevo raíz de indio arándano rojo chicalote encina de mar con metionina bueno pues utilizamos de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando acerca del acaí o acaí como le decimos acá en nuestro país no es importante destacar entonces que pues es un antioxidante muy afamado se utiliza en todo el mundo aquí lo importante de utilizar este suplemento lo utilizamos en suplemento en cápsula es que mantiene el equilibrio hormonal ya ven que empiezan a fallar empiezan a producir menos las glándulas menos hormonas y eso definitivamente hace un desbalance general en nuestro organismo también es importante que este tipo de estimulante que no causa hábito claro en lo más mínimo no causa hábito estimula vitaliza el organismo permite que la persona tenga una buena concentración que mantenga una lucidez mental tal y como debe de ser utilizando acaí va tomándolo como suplemento entonces controla el estrés fíjense que maravilla ¿no? y luego estamos en verdad muy desanimados muy desmotivados ¿no? muy depresivos necesitamos animarnos necesitamos fortalecer nuestros estados de ánimo desechando controlando desactivando nuestro estrés ¿sí? nos potencializan hacia lo positivo este tipo de vallas es un fruto de una palma o de una palmera ¿no? entonces pues nuestras actividades tanto físicas como mentales se ven bien acompañadas nos da la energía que necesitamos además pues hay una buena irrigación sanguínea ¿no? buena oxigenación a veces necesita que los nutrientes lleguen a tiempo el oxígeno también para que las células por sí mismas revivan ¿no? se vivifiquen que se pongan al tiro como decimos coloquialmente bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Aristóteles algunos creen que para ser amigos basta con querer como si para estar sano bastara con desear la salud hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación cada uno no 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 CC por Antarctica Films Argentina